El señor Alcides Espinoza Brito, presidente de la referida Junta de Vecinos, se apersonó hasta el medio Peravia Visión para agradecer a Edesur Dominicana la iluminación total del sector Santa Rosa. Según detalla, desde la creación de la Junta de Vecinos Máximo Gómez en el 1992, habían solicitado que cada una de sus calles fuesen iluminadas, sin embargo, fue hasta el pasado miércoles 14 de septiembre, cuando finalmente se materializó sus exigencias. La iluminación de nuestro sector, porque se encontraba en precariedades de luz, de luminaria, y anoche, por primera vez en la historia, el sector nuevo Santa Rosa está totalmente iluminado gracias al trabajo que hizo el equipo del coordinador de Edesur, el ingeniero, el cual en este momento no tengo su nombre, y estamos aquí presentes para darle la gracia a Edesur y al ingeniero que se encargó de iluminar totalmente lo que es el barrio Nuevo Santa Rosa, por lo cual la comunidad se siente totalmente agradecida, y nosotros hoy, en este instante, en este momento, le damos las congratulaciones, felicidades y muchísimas gracias a este equipo que se encargó de iluminar lo que es el sector barrio Nuevo Santa Rosa, muchísimas gracias.